La creadora de software de inteligencia artificial, OpenAI, quiere reestructurar su naturaleza para convertirse en una empresa más atractiva para los inversores. La organización Sin Ánimo de Lucro, que actualmente controla la parte lucrativa del desarrollador de chat GPT, a través de su junta directiva, va a renunciar a su participación mayoritaria. Como parte de la reestructuración, el jefe de la empresa, Adman, recibirá acciones de la parte con ánimo de lucro de la empresa, cuyo valor total se estima en 150 mil millones de dólares. Además, se suprimirá el límite máximo de rentabilidad para los inversores. Esta movida, que aún no se ha concretado, coincide con anuncios como la renuncia inesperada de la jefa de tecnología de OpenAI, Mira Murat. Y nosotros ampliamos con Ana Nieto, nuestra analista económica, quien nos acompaña desde Nueva York. Ana, es un gusto saludarte. Hablábamos de hacer a OpenAI más atractiva, pero ¿por qué este cambio de organización Sin Ánimo de Lucro a empresa para obtener beneficios? Vamos a hacer un poquito de historia antes, Juliana. OpenAI se fundó en el año 2015 con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial para beneficiar a la humanidad sin las restricciones que impone generar beneficios. Pero a finales de 2022, en noviembre, la empresa se catapultó a la fama con el lanzamiento del bot ChatGPT. Se transformó en una organización líder, esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy, OpenAI invierte más de lo que gana y para seguir creciendo, lanzar más productos y tener grandes proyectos, necesita más dinero. La empresa está intentando captar capital, pero a su consejero delegado, Sam Altman, le va a resultar mucho más fácil si hay un retorno de la inversión para quienes firman los cheques de este capital, de ahí que haya que enfatizar el beneficio de la empresa. Altman, además, tiene en mente un proyecto de crear una red global de centros de datos que va a necesitar de muchas miles de millones de dólares, para lo que va a necesitar responder ante sus inversionistas en el largo plazo. Ana, hablemos ahora de un tema de personal y es que la salida de Murati, la jefa de tecnología, ha sido una gran sorpresa. ¿Sigue el éxodo de directivos? Sí, coincidiendo con los cambios, pero sin que sea por ello, según ha dicho Sam Altman, el miércoles presentó a la división Mira Murati, que era directora ejecutiva de tecnología, una de las personas más cercanas a Altman y encargada de la gestión diaria de esta organización. Murati fue brevemente consejera delegada cuando el consejo de administración de la organización echó a Altman el año pasado, en noviembre. Murati no estuvo de acuerdo con esta decisión, que se deshizo después de la presión que hizo el mayor inversor de la compañía, Microsoft. Altman volvió a su puesto. Ayer también dejaron la empresa, el jefe de investigación y el vicepresidente de investigación. Son salidas de alta dirección que se unen a otras en los últimos meses, incluidas la del jefe de ciencia, Ilya Sutskever, y el del jefe de investigación, Jen Leike. Muchos de los que se han ido critican lo que se percibe como el abandono del desarrollo de una tecnología segura a favor de una tecnología rentable. Muchas gracias, Ana Nieto, por esta mirada a lo que está sucediendo en OpenAI. y nos vemos en una próxima oportunidad. Cómo no.